Ha iniciado esta colección que, con el número 3, que es el libro que presentamos hoy, ya se está pareciendo bastante a una realidad y está dejando atrás su carácter o su condición de sueño que algunos tenían. En esta colección no sería posible siquiera, si yo no supiera que cuento con gente como Ramiro Sanchis para escribir. Por otro lado, fue uno de los primeros, una de las primeras personas a las que le plantee este proyecto. No sé si ustedes saben que Ramiro Sanchis es un incansable reseñador de discos en Internet. Él en su Facebook se propone reseñar en sus blogs, que ya no sé cuántos tiene, se propone reseñar unos 360 discos por año y lo logra. Entonces yo le dije, bueno, un tipo así me hace un libro en un fin de semana. No es cierto, necesita un rato más, pero es una persona con la cual uno puede contar para este tipo de menesteres literarios. Además, Ramiro es, como muchos de ustedes saben, pero para los que no lo saben, se los digo yo, él es uno de los grandes novelistas que tenemos. Tiene una cantidad que yo ya he perdido la cuenta de las novelas. ¿Qué son, 20, Ramiro? 19. Libros. 19. 19, bueno. Perdón, cómo me equivoqué. Está pasando si yo llevo la cuenta por eso, no me acordaba. Bueno, entonces, 19 libros publicados. ¿Y este es el 20, entonces? Sí, este es el 20. Pero algunos dirían que es tu primer libro de no ficción, pero yo sé que esto es ficción también. ¿Es una pregunta de eso, venerable? Yo le digo venerable a Verdecio, tenemos una manera de llamarnos hiperbólicamente y él es el venerable Verdecio, así que así es como lo llamo. ¿Fue una pregunta eso? No, 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 ahora sigo, déjame seguir. Ah, bueno. Yo le digo el descomunal Sanchís, pero en un principio era solamente el gran Sanchís, pero me pareció poco. Entonces se convirtió en el descomunal y debo decir con enorme alegría que una parte pequeña pero selecta del ambiente cultural uruguayo la ha adoptado, esa forma de llamarlo. Bueno, entonces, volviendo a Sanchís, que es un prolífico autor, además es un excelentísimo crítico literario y cultural. Y todas esas cosas juntas en un autor solo no son fáciles de encontrar. Por lo tanto, yo contaba con él para este proyecto. Ahora, lo que no, y aquí sí le voy a hacer la primera pregunta, con lo que no contaba era con que eligiera este disco de esta banda porque desconocía por completo su interés, tanto en la banda como en el disco. ¿Por qué, Ramiro, fue que elegiste hacer este Caída Libre? Bueno, hay un momento en que hace un poco más de un año, Gustavo, bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Gracias, Gustavo, por hacer esta conexión. Bueno, hace unos días murió un gran amigo, Amir Hamel, y todavía estamos un poco todos los que lo conocimos. Gustavo fue un gran amigo suyo, afectados por esto. Y, de algún modo, esta presentación tiene mucho que ver con la presencia de él. Quería recordarlo una vez más antes de contestar tu pregunta, venerable. Originalmente, en esas primeras charlas que Gustavo tuvo conmigo, con Gabriel Peverón y mismo con Martín, de la editorial, estaba definiendo un poco cómo iba a ser la colección. Y mi primer objetivo era, en realidad, escribir sobre los discos que vengo escuchando desde hace más o menos 25 años. De algún modo, Gabriel lo hizo, Peveroni, porque él escribió sobre los estómagos, que fue parte de su adolescencia. La trampa no fue parte de mi adolescencia. Primero porque mi adolescencia es un poco anterior o contemporánea de los primeros momentos de la banda, y sobre todo porque yo en ese momento escuchaba otras cosas. Entonces, lo digo en el libro, pero de algún modo no es un libro que está escrito desde esa relación tan vital y cercana. Es un libro, como podría decir, fruto de una fascinación tardía. En algún momento, no sé cómo, sí sé quiénes tuvieron que ver, varios amigos y algunos libros, entré un poco en el universo musical de la trampa y enseguida vi como la oportunidad de hacer algo con caída libre que fuera cercano a una cosa que me parece que no está en la literatura uruguaya contemporánea, que es la novela de la crisis del 2002. Me parece que hay atisbos, hay cuentos, referencias, etcétera, pero así como en Estados Unidos están con esta obsesión de la gran novela americana, y en Argentina tienen también sus obsesiones peronistas y tal, yo no veía la gran novela de la crisis del 2002, que es desde la salida de la dictadura, es uno de los momentos más tensos, importantes históricamente, etcétera. Un momento del que todos tenemos alguna historia, algunos nos fue mejor, algunos nos fue peor, pero todos tenemos algo que decir de ese momento que nos marcó como sociedad, quizás. Y me parecía que esa gran novela, que yo no encontraba en las novelas, de algún modo estaba, iba a decir entre líneas, pero entre compases, entre sonidos, en este disco. Y desde esa convicción, que no es estrictamente mía, es muy visible, y a lo sumo fue lo primero que me fijé y lo centré, pero a partir de esa idea pasé por distintas maneras de plantearme cómo escribir hasta que llegué a la que está en este libro, que es hacer el tipo de abordaje que se hace sobre los llamados discos conceptuales, o sea, los discos que tienen un programa temático, narrativo, estético muy definido. Y eso hizo que el libro, de algún modo, también implicara preguntarse qué es un disco conceptual, preguntarse cómo se escuchan los discos, y qué se hace con las letras, qué se hace con los sonidos. Y de algún modo, para terminar de contestar, creo que elegí hablar de caída libre desde ese lugar, también para contestarme a mí, o intentar empezar a contestarme a mí mismo, qué pienso yo de qué es eso que se hace con esas grandes partes de los discos. No sé si contesto más o menos tu pregunta. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que lo haces de una manera tal que, como bien dijo Gabriel Peveroni, el autor del número uno de la colección, que ya lo mencionaste, que es sobre Tango que me hiciste mal, en una nota que salió, no sé si en algún blog o en Facebook, ya no lo recuerdo, él dijo que este librito que hiciste podría servir también, bien mirado, leído con atención, como una especie de manual de cómo hacer un trabajo sobre, cómo comentar un disco. Si hubiera algún tipo, despojándote un poco de la modestia, si hubiera algún, un algo de razón en esas palabras de Gabriel Peveroni, ¿dónde la encontrarías, esa razón? ¿En qué parte de tu libro, en qué parte del método de lectura, te parece que podría ser algo aplicable a otros discos? Bueno, eso lo dice Gabriel. Yo creo que las preguntas están, no las respuestas de manual, creo, pero sí las preguntas están. ¿Qué se hace? La pregunta un poco es cómo se usan los discos, cuál es el uso de un disco, o sea, ¿qué se hace con él? Me parece que la escritura sobre rock, en general, tiene siempre ese fetiche con el significado de la letra, ¿no? Que a mí no, yo no soy tanto de ir en una primera instancia a eso, o sea, voy a otras cosas. Y de ahí me parece que hay un paso a hacerle decir a los discos determinadas cosas. Voy a dar un ejemplo, tengo un amigo mexicano que me discutía, pero fervorosamente, que la canción Where Are We Now, de David Bowie, que está en el disco The Next Day, era sobre la muerte de Lou Reed. No dice nada de eso la canción a primera vista. O sea, hay una interpretación, hay una lectura, que atiende a determinadas cosas que hacía mi amigo, y que a él le permitía eso, pero él estaba convencido de que había una suerte de mensaje secreto, y que era ese, y que él se había dado cuenta. Y eso me parece que es muy común. Otro ejemplo que es fácil de dar es el de la gente que analiza las letras de los redondos. O sea, hay como una especie de clave en que todo es un diccionario que remite a determinados significados, y que la letra significa eso y se decodifica. Bueno, la poesía, la lírica, no funciona así. Y si sumamos todas las dimensiones del sonido, menos. Entonces no hay significado en los discos en ese sentido. Entonces, si escribo desde estas ideas que estoy diciendo y me pregunto, ¿hasta dónde puedo llegar interpretando? ¿Hasta dónde puedo exprimir las palabras? ¿Hasta dónde puedo sacar conclusiones a partir de la distorsión que usa Garo en la guitarra? ¿O qué quiere decir que de golpe aparezca este otro compás? Yo qué sé. Entonces, desde que me puedo hacer esas preguntas, me parece que estoy de algún modo abordando la idea de cómo se escucha. Y sin dar respuestas, porque a lo sumo podría dar las respuestas de cómo lo escuché yo, o cómo escuchaba, cómo escucho ahora. No sé cómo voy a escuchar dentro de, no sé, 10 años. Yo qué sé, quién sabe. Pero sin llegar a tratar de contestar de esa manera, me parece que lo que sí hace el libro, o me interesó hacer, es plantear esa interrogante. Quizá el tema, si esto fuera una novela, el argumento sería caída libre. Pero el tema, quizá sería cómo se escucha un disco. Subtema, cómo se escucha un disco conceptual, o qué es un disco conceptual. Un disco que habla de algo específico en sus canciones. Entonces, por ese lado, más que ese manual que cariñosamente decía Gabriel, me parece que el libro lo que hace es, para el que le interese ese tipo de cosas, plantear una serie de preguntas sobre el uso que le damos a los discos. Una de las cosas que creo que haces muy bien en el libro es explicar las limitaciones de los modelos interpretativos. Por ejemplo, las categorías que utilizamos los críticos para hablar del arte, ¿verdad? Por ejemplo, álbum conceptual. Una vez que vos analizás el álbum conceptual por antonomasia, que es Sgt. Peppers, ¿no? Por lo menos sé que todo el mundo piensa, que piensa primero. Queda muy claro que carece de alguna de las características que atribuimos a un álbum conceptual, que sobran otras. Eso pasaba siempre que uno... No me acuerdo, me pasó cuando estudié la novela picaresca en la literatura española del siglo de oro. Cuando uno va al azarillo, ve un montón de elementos que luego se van a instalar en todas las novelas del género, pero también es cierto que le faltan otros porque es la primera. O sea, no está estabilizado el género. El género nunca nace entero. No es como Macunaíma, que nacía viejo, ¿no? Son, digamos... Entonces, las interpretaciones que haces de las canciones... Yo no sé si al final vino algún miembro de la banda... Sí, tenemos a Garo y a Alejandro acá. No sé si ellos tienen interés o voluntad de contestar en una pregunta que voy a hacer, si no, te la pregunto a vos. Pero de las múltiples interpretaciones, algunas de ellas yo creo que muy originales y fuertemente basadas no solo en las letras, sino en la forma en que está armada la canción, cada canción, quisiera saber qué reacciones han tenido ellos ante esas interpretaciones, acaso algunas no del todo ortodoxas, ¿no? ¿Y están ahí? No sé si quieren contestar o... Si quieren contestar sería ideal. ¿Les mandamos el micrófono de algún modo? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha muy bien? Ahí está. Hola. 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 Yo creo que, a pesar de haber tenido a todos los buenos profesores de la vida, en toda la sociedad, como que no hay una... ¿entreprestarle un dicho, la presentación de las palabras, la presentación de la vida, la presentación de la sociedad, la presentación de la sociedad, y la presentación de la sociedad, creo que hemos vivido, en la forma... Se nos lleva a una gran sorpresa, en el año, a final, como comentario, de parte del público, pero también es eso que hay una... parte de la lectura, que era predominante, una lectura que... de la lectura social, ¿no? ¿Sabes cómo era? y la presentación... de la lectura... de la lectura... por lo menos, pero también, en cuanto a la lectura, en cuanto a la lectura, Gracias. Gracias. Si están de acuerdo o desacuerdo, obviamente que cuando uno lanza un texto, incluso un texto crítico, no tiene control sobre las interpretaciones. Eso ustedes lo saben mucho mejor que yo. Pero aún así, aún sabiendo eso, si les parecen algunas de las interpretaciones de Ramiro interesantes o novedosas, o si les parecen poco adecuadas. Gracias. 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 Llegar a ofrecer esto como argumento. Y un poco eso creo que también uno tiene que tener también algo que lo que lo mueva a pensar y eso fue lo que me parece que me hizo a mí más interesante también la escritura del libro porque primero era mi primer libro mi primer libro de no ficción completamente acostumbrado a trabajar de otro modo. Entonces esos pequeños desafíos que surgían eso de tener que parar y pensar qué está pasando separar determinadas cosas concluir otras fue un ejercicio muy interesante que bueno ahí está también lo que a veces se busca a la hora de escribir un libro que es salir de la zona de confort y probarse en otros lugares llevarse a pensar de otra manera. Y era para mí escuchar la trampa fue llevar fue escuchar fue pensar de otra manera de algún modo porque como decía hace un rato en el momento más el primer auge digamos de la trampa yo no escuchaba la banda o sea tenía un importante bloqueo. hecho por mí por mis emociones por mis prejuicios y eventualmente eso se dio y ahí fue que pude escuchar. Entonces esos mecanismos por los cuales descubrimos cosas nuevas parece que también es otra cosa que hace interesante hacerse este tipo de preguntas sobre qué quiere decir, quiere decir algo, se puede hablar de significado, cuál es, cómo se interpreta. Que en última instancia es lo que me interesaba más del libro independientemente de las conclusiones que por supuesto la banda o ni siquiera la banda, cualquier lector que agarre este libro y haya escuchado el disco puede decir, yo jamás pensé que esto era así, yo pensaba que era asá y por supuesto que todo eso es válido y lo interesante también es contrastar esas ideas. O sea, al menos si yo fuera un lector que tomara esto trataría de buscarle ese juego, venerable. Sí, no, lo que iba a decir que tiene mucho que ver con la, digamos los aspectos del disco que son todos, que interpretas la música y la composición y los arreglos tienen una, una, están en primer plano. Bueno, este es un libro que no se puede leer, o si se puede leer se pierde muchísimo, no se puede leer sin escuchar el disco canción por canción y más de una vez. Entonces, a mí, dicho sea de paso, a mí me pasaba lo mismo que a vos, yo no escuché La Trampa en su momento por distintas razones a las tuyas, dado que yo, como algunos saben, hace más de 30 años que no vivo en el país. Entonces, a pesar de que la gente del café Bacacay no se entera, porque voy con cierta frecuencia, pero es cierto que una cosa es ir al Bacacay y otra es vivir en el país. Y no, 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 no era como de un emergente que mis amigos escucharan o mis conocidos escucharan. Sin embargo, sí debo decir que el disco solista de Garo Arakelián me pareció magnífico y que no me extraña después haber encontrado en un proyecto anterior, tanto de él como de Spuntone, que hubiera también una complejidad mucho mayor que probablemente la que yo suponía sin escucharlo. Entonces, el elemento musical es muy importante en tu análisis. Y yo creo que por ese lado es que Gabriel Peveroni dice que es un poco un manual, en el sentido que haces un montón de cosas que muchos críticos de música no hacen. Y es cierto que las letras, las letras de las canciones, como bien decías, son como el... Hay un libro de Ariel Magnus que se llama La cuadratura de la redondez, que es sobre las letras de los redondos. Y hay otro de una persona muy importante en el gobierno argentino, ahora en la parte de cultura, que se llama Alejandro Rossitzner, que es hijo de un gran filósofo. Lamentablemente no puedo decir lo mismo de él. Tiene un libro que se llama Escuchar qué tema, que justamente parecería un libro hecho a propósito para reírse de esa tendencia a sobreinterpretar las letras. Lamentablemente no está hecho irónicamente, no está hecho con distancia irónica, sino que él es uno de los practicantes de esa forma delirante de interpretar. Si hay algo que puede poner, en mi modesta opinión, un límite a esa tendencia delirante que tenemos los rockeros, o la gente que nos gusta el rock, o la música pop, es justamente prestar atención a los otros aspectos significantes que son tanto o más importantes como la música. Yo creo que ese es un gran aporte de tu libro y además me permitió a mí, y creo que le va a permitir a muchos lectores, el apreciar la composición cuidadosa, muy cuidadosa y detallista de este disco, que quiero señalar eso. Es un disco muy pensado y que si yo no hubiera leído este libro, acaso por no ser tan versado en música como Ramiro, acaso se me hubieran pasado muchas de las sutilezas que tienen. A mí me parece que hay como dos polos que hay que evitar. Uno es el polo que vos decís, yo agarro la letra de Jelica Rollingstone, de Dylan, y lo vinculo a la biografía, y hablo solo de eso. Entonces, el otro polo que me parece que hay que evitar es el de los críticos musicológicos, que solo hablan de, bueno, acá estamos en tal tonalidad, pasamos a esta otra, acá tenemos un compás de 4x4, y esto está así, y acá el contrapunto, la melodía. Hablando de la música con el lenguaje estrictamente musical. Eso está genial y es muy útil y sirve y hay que tenerlo en cuenta, porque si no caemos en lo otro, que es hablar solo de la letra. Pero, si hay algo que me parece que es, tendría que haberlo puesto en algún lugar de las primeras páginas del libro, o sea, estos rock, y el rock y el pop, no son solo música. La música es muy importante, todo lo que ustedes quieran, pero, o sea, si los Beatles no tenían ese corte de pelo, no eran los Beatles. Está bien, también eran los acordes, también era el sonido, y no solo la música, el sonido. A mí una cosa que me resulta sumamente interesante y que todavía está menos trabajado es el tema del sonido. Cómo suenan las bandas, o sea, cómo se ecualiza, cómo se generan los efectos, reverberación, eco, calidez, todas esas dimensiones del sonido, no de la música, sino del sonido, me parecen fundamentales. Los Beatles no habrían sido los Beatles si no hubiesen sonado con esos medios tan poderosos, con los Rolling Stones, no hubiesen sido los Rolling Stones si no hubiesen tenido los graves subidos arriba del todo en su primer disco. El sonido es fundamental, tanto como la música, tanto como las letras y la imagen, todo eso junto. Entonces me parece que la pretensión que se puede tener, que a la larga uno siempre va a fallar porque no puede acceder a todo por igual, es tratar de hablar de todo eso. Tratar de, no sé si hablar, pero al menos dar cuenta de que se tuvo en cuenta, perdón, esa dimensión. Esa dimensión. O sea, lo primero que suena en Caída libre es un avión. Eso no es música, no es letra, es sonido. Tiene un referente real, pero hay un sonido de un avión que pasa de un parlante a otro y eso ya genera un significado. Exacto. Y ese es el comienzo, de punto de vista interpretativo, es un comienzo que determina el resto del libro. Lo marca, marca la cancha, porque va a ser todo así. No se te pasan muchos de los detalles de composición y de arreglo. Porque realmente ese detalle ya te, por lo menos a los que yo, como lo leí yo, me agarró inmediatamente. Y lo puse a escuchar, te obliga a escucharlo, con auriculares además. Sí, claro, eso te ayuda. No, y el sonido. Después está la distorsión. O sea, en la primera de las canciones del disco, la distorsión, la manera en que suena, cómo suenan otras distorsiones, en el momento en que aparecen canciones que no tienen la misma distorsión o que tienen guitarras limpias o acústicas. Todo eso va generando significados también. Y eso es lo que me interesó. Porque si no, es agarrar la letra de cada canción, comentarla un poquito y listo. O sea, lo respeto si alguien hace un libro así. Porque va a depender de qué tanto vean en su comentario, puede ser muy interesante. Pero a mí en lo personal me interesaba más tratar de tocar un poco todas esas dimensiones. Y creo que inevitablemente en alguna de las canciones me apoyé más en alguna dimensión de esas que en otras. O sea, quizá por la misma naturaleza de la canción o simplemente por la manera en que yo la estaba escuchando. Pero bueno, creo que sí, eso fue un interés especial de mi parte de tratar de atender a todas esas dimensiones de la música, del disco. Sí, y digamos que, para volver a hablar de la colección, que todos los libros son diferentes. Porque el de Gabriel Peveroni no es así. Tiene un fuerte componente autobiográfico. El tuyo también lo tiene, pero el de Peveroni es más fuerte. Y intenta una reconstrucción, yo diría, no tanto del disco, un intento de recuperar cómo se hizo el disco. Sino más bien, cómo se hicieron y se deshicieron los estómagos, todo a partir de ese disco. Ese es uno. Después, como van a ver, el de Nacho Martínez, que ya está listo, simplemente que no está en la calle, sobre otra Navidad en las trincheras del Cuarteto de Nos. Van a ver que tiene elementos más periodísticos, entrevista a los autores. Pero bueno, yo no sé cuánto tiempo más tiene para la presentación. Creo que ya estamos, estamos porque tenemos música ahora. Entonces, bueno, yo entonces creo que me voy a disponer a escuchar la música, pero antes de eso quería agradecerle a los miembros de La Trampa y a Ramiro, y siempre a Martín Fernández y a la gente que fue, por apoyar esta iniciativa, ¿no? Que esperemos que dure mucho. Y si no me equivoco, creo que el año que viene sobrevivimos con la colección. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Gustavo, por acompañarnos. Vamos a escuchar la música. Bueno, ahora va a tocar Alejandro Ferradás, dos canciones de Caida Libre. Bueno, interesante porque yo no he leído el libro aún, así que ya me lo voy a llevar ahora. Espero que esté autografiado de pronto para que me lo lleve. Entonces, claro, es increíble porque, claro, yo este disco lo vinculo mucho a una cuestión exactamente afectiva, porque recuerdo esa época que vivimos con Garo, y es por eso que yo tengo mi interpretación de esas canciones, de algunas de esas canciones, y la vinculo directamente con eso, con una cuestión de las cosas que hablamos aquellas noches y que comentamos y las cosas que estamos viviendo. Capaz que lo leo el libro y no sé qué sucede, capaz que digo no. Capaz que coincido, capaz que digo no, mirá, en realidad, me acuerdo. Capaz que lo leo el libro y no sé si se escucha, pero también una de las cosas que hablábamos cuando estábamos planeando la presentación, es si el libro es una lectura personal del disco, qué bueno estaría tener alguien que tocar una versión personal de al menos una, bueno, en este caso fueron dos, mejor que mejor, de las canciones del disco. Entonces acá tenemos justamente eso, como manera de tratar de complementar las cosas de distintas maneras. Bueno, muy bien. Entonces, yo no me acuerdo mucho, Garo, pero vos te capas que tenés mejor memoria que yo. Pero tal, me acuerdo, hace una noche estábamos en casa, dale boludo, pensá. Estaba Darno, estaba su mujer Patricia, estaba mi ex mujer María Noel, estaba Garo. ¿Vos sabés que para mí no fue la del horno? No, no, pero es verdad, una noche estábamos, esa misma, integrante de la noche, y estaba explotado el horno. Exactamente. Y como los dibujitos animados quedó así con todas las cejas de todo el esposo, con todo el pelo mojado, humito, volvía a quemar. Y, bueno, después de, evidentemente ya llevamos algo tomado, entonces, me acuerdo que dimos cierta importancia, pero al rato Garo dijo, ustedes no saben la importancia y la gravedad de lo que acaba de ocurrir. En ese tono así dijimos, sí, casi volamos todos. Pero bueno, este, pero estoy seguro que una noche, si no fue esa, fue otra parecida. Esta, Garo dice, estábamos ahí charlando, escuchando canciones o algo, y Garo dice, bueno, este, les puedo mostrar una canción. Y bueno, tocó algo así. Si algún día volvieran a ser, te quiero. Si algún día te viera caer, me muero y si te vas, primero di que vendrás. Te espero si me besas al amanecer, te alejas si me besas al atardecer, te acercas y si te vas. Primero di que vendrás, primero di que vendrás, te espero. No, 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 no. ¿Adónde voy con mi silencio? ¿Adónde voy? Silbo y ya no pienso Si algún día quisiera no estar Me escondo Si algún día pudieras buscar Tan hondo hoy si te vas Primero di que vendrás Te espero ¿Adónde voy con mi silencio? ¿Adónde voy? Silbo y ya no pienso Bueno, muy bien La mala suerte no es verdad Caída libre Ni el peso de mi libertad Sin decidirme Mire el vacío y me entregué Busqué la gloria y no encontré Cerré los ojos y temblé Y en esta suerte me enterré Hay angelito que me ves Sin decidirme Cruzo los dedos otra vez Cruzo los dedos otra vez Caída libre Prefiero el salto que esperar Al decidirme Prefiero el salto que esperar Al decidirme Prefiero el salto que esperar Al decidirme Arrepentirme, suelte su mano un día, caída libre, perdí el oficio de esperar y arrepentirme. Luego del vértigo la paz, luego el abismo y la ansiedad, como un clavadista infernal, acelerar y acelerar. Hay angelito que me ves sin decidirme. Cruzo los dedos otra vez, caída libre. Prefiero al salto que esperar. 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 A decidirme. Suelte su mano un día. Prefiero al salto que esperar. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.